¡Hey muñerillos! Estamos de vuelta por Weedland y tenemos novedades. Lo primero comentaros que Weedland está realizando un concurso de vídeos en el cual pueden participar todos los canales de YouTube que tengan un mínimo de 1000 suscriptores. El ganador, anunciado oficialmente en la comunidad global de Weedland, obtendrá 4 tesoros, 2 personajes de LAN 2 y la oportunidad de promocionar su propio canal en la comunidad global de Weedland. El vídeo principal con la mayor cantidad de vistas del mes obtendrá un tesoro de tierra adicional. Una de las novedades es que vais a disponer de un código de referidos con el cual podéis invitar a vuestros amigos a unirse a Weedland y recibir una gran cantidad de token por ello. Os dejaré todos los links de la web oficial de Weedland y de sus redes sociales donde podéis informaros de todas las actualizaciones que van llegando. Para los nuevos vamos a ver rápidamente cómo podéis registraros. Lo primero os dirigiréis a la web de Weedland para registrar vuestra cuenta. Conectaréis vuestra billetera eligiendo el tipo de monedero entre Metamask o Binance si usáis su monedero. Después de conectar tu wallet o monedero, debes de completar el nombre de usuario o la contraseña. Presionaremos en guardar cuenta y guardaremos bien nuestra información de cuenta que no compartiremos con nadie. Con nuestra cuenta ya creada podemos elegir entre jugar por medio del navegador o descargar la aplicación para jugar con nuestros teléfonos o tablet. Una vez dentro del juego podéis dirigiros al engranaje situado en la parte superior izquierda que es el botón de configuración y ahí seleccionaréis si queréis activar o desactivar la música y los sonidos. Podéis elegir el idioma entre los disponibles y podéis seguir las distintas redes sociales de que Weedland dispone para estar al día de todas las noticias y novedades que el juego va incorporando. Podéis reportar los bugs que os encontréis y también aparece vuestro código de afiliado el cual podéis compartir con vuestros amigos y conocidos para recibir una buena cantidad de tokens. También tenéis el cajetín donde ingresar el código de vuestros amigos o conocidos. Volviendo al juego, entre las actividades que podemos realizar tenemos el cultivo. Eligiendo un granjero y el tipo de cultivo podemos sembrar para su futura recolección. También podemos criar animales mediante el criador con el que alimentaremos a los animales y así después de un cierto tiempo cosecharemos los artículos que nos proporcionan. Como, por ejemplo, la leche que nos proporcionan las vacas o los huevos que nos proporcionan las gallinas. También disponemos de un cocinero que procesa e interactúa con las distintas máquinas otorgándonos artículos como galletas, donuts, yogur y un largo etc. Estos tres personajes que nos ofrece el juego al ingresar no son NFTs, por lo cual no tenemos puntos de hash, que luego veremos para qué nos sirven. Pero son muy trabajadores y estarán listos para comenzar sus trabajos. Mediante las misiones diarias que nos ofrece el Daily Quest y las cuales las podemos ver en el tablón de anuncios, recibiremos recompensas que se actualizarán todos los días. Además, dispondremos de una tierra de cultivo para comenzar la aventura y nuestra labor será realizar pedidos. En el tablero de nuestra tierra podemos consultar los pedidos que nos llegan de los invitados y los ciudadanos de Wydia. Completándolos, aparte de obtener monedas que luego podemos intercambiar por dinero real, nos darán experiencia necesaria para avanzar en el juego y poder optar a comprar nuevas factorías e industrias dentro de Wydia. También disponemos de un mercado el cual entrará en juego próximamente y en el que los ciudadanos podremos vender e intercambiar nuestros productos. Podemos vender nuestros excedentes y comprar los artículos necesarios para completar nuestras tareas. Como activos del juego disponemos de los personajes, divididos entre agricultores, criaderos y cocineros. Existe una gran variedad de personajes tanto masculinos como femeninos y se distribuyen en 5 niveles de rareza. Tenemos la rareza común, poco común, raro, épico y legendario. Cada rareza tiene su propio color y el gris estará reservado para los personajes comunes, el verde para los poco comunes, el azul para los raros, el púrpura para los épicos y el dorado para los legendarios. Disponéis de unas tablas que podéis consultar en su white paper donde os especifican las ventajas que cada personaje tiene según su rareza, tanto de tiempo de producción como de suerte o de bono de experiencia. Después como activo tenemos las tierras que serán la base para alojar nuestras propiedades como campos de cultivo, granjas o fábricas. Al empezar en el juego dispondremos de una casa donde ves tus tareas y logros diarios, el tablero de pedidos donde consultaremos nuestras tareas diarias que debemos de completar para recibir recompensas, un almacén para almacenar artículos y mercancías que vas recopilando durante el proceso de producción. La capacidad del almacenamiento es limitada y necesitarás actualizar el almacenamiento para obtener espacio adicional. Un mercado que próximamente estará disponible, un campo para plantar cultivos y cosecharlos. En diferentes terrenos el tipo de cultivo que se puede plantar en el campo también es diferente. Los diferentes tipos de cultivos proporcionan diferentes cantidades de experiencia al momento de la cosecha. Una granja con animales. Cada animal solo puede comer un tipo de alimento y producir un producto específico. Por ejemplo, las gallinas solo consumen trigo y producen huevos. En su white paper nuevamente podéis consultar detalladamente las características de cada animal. También tendremos una panadería. Estas máquinas o fábricas realizan trabajos de procesamiento de materiales convirtiendo materias primas e ingredientes en productos únicos y de alta calidad. También en el white paper tenemos detalladamente cada máquina con sus características como el nivel, el tiempo de producción, experiencia y espacio que ocupa. Tendremos un cartel con nuestro nombre de la granja y tendremos dos árboles, dos bronces y dos clay de nivel 1 todos ellos. En esta tierra de comienzo de juego no podemos mover nuestras pertenencias de sitio. Con las monedas que vayamos ganando podemos ir ampliando nuestras pertenencias comprando más campos, fábricas, etc. Pero el tamaño de nuestra tierra es reducido y deberemos escoger bien qué ubicamos en ellas, porque enseguida se nos completará el suelo disponible sin dejar espacio para más propiedades. Ahí será el momento de obtener más tierras y las podemos comprar en el Marketplace, donde podemos elegir entre seis tipos diferentes de terrenos entre los cuales tenemos. Las tierras de cultivo, el desierto, la tierra seca, el terreno forestal, la tierra acuática y la tierra volcánica. Cada tierra tiene sus propias características y se pueden cultivar diferentes cultivos. Por ello es conveniente tener una de cada tipo para cubrir todas las demandas de los diferentes pedidos. Las tierras de cultivo son tierras fértiles con agua subterránea fluyendo a través de ellas. Este es el lugar adecuado para cultivar trigo, maíz y caña de azúcar. Es de rareza común y es la tierra que nos ofrece el juego al comienzo del mismo. El desierto es un área con muy poca lluvia, menos de la cantidad necesaria para que crezcan la mayoría de las plantas, por lo cual solo algunos vegetales pueden crecer en esas tierras como son zanahorias, tomates y patatas. Es de rareza común también. La tierra seca es la tierra ideal para plantar tolerantes a la sequía. Los cultivos que se pueden sembrar son algodón, seda, arroz y sandías. La rareza es poco común. La tierra forestal tiene todas las características de una selva tropical. Con su ecosistema diverso, esta es una tierra apta para plantas y flores peregnes. Los cultivos que se pueden sembrar son cacao y pimientos. Su rareza es raro. La tierra acuática es un área baja inundada por agua. Estas son las condiciones de vida ideales para muchos cultivos que aman la humedad, como el caucho, la fresa y el maní. La rareza es épica. La tierra volcánica es una tierra legendaria, el lugar donde se producen cosechas preciosas y valiosas. Los cultivos que se pueden sembrar son café, rosas y té. También disponemos de los recursos. Estos elementos son explotables y estarán accesibles en la próxima versión de Wydigan. Se podrán explotar, pero cuando lleguen a su máximo, habrá que esperar un periodo de tiempo antes de poder seguir explotándolos. Se clasifican en recursos naturales asociados con el tipo de tierra que los contiene y recursos naturales comunes que pueden aparecer en cualquier tipo de terrero. Los recursos tienen un nivel. El nivel decide la cantidad de elementos extraídos del recurso, la energía consumida al minar y el tiempo de recuperación de ese recurso. Otra cosa importante es nuestro nivel. El nivel es relativamente significativo para la experiencia, ya que desbloquea características cada vez más interesantes en los niveles más altos de los jugadores. La experiencia es el estándar para aumentar el nivel. Puedes ganar una gran cantidad de experiencia a través de numerosas tareas en el juego, tales como cultivos, cría de animales, producción, minería, etc. Cuando subas de nivel, tendrás la oportunidad de desbloquear objetos y construcciones como cultivos, mercancías, máquinas, granjas de animales, etc. Vamos a ver la economía del juego. Wydigan es el token comercial de Wydigan, con un suministro máximo de 400 millones. Se utiliza para comprar los terrenos y los artículos NFT, como los personajes o los cofres de tesoro en el Market Play. Se puede utilizar para apostarlos a cambio de intereses, utilizarlos en la reparación de naves, que luego comentaremos, y la agricultura de liquidez. El token WSO es la moneda nativa en Wydigan, un toque secundario utilizado en el ecosistema Wydigan para fines específicos. Su suministro es ilimitado y se puede ganar con las misiones diarias, pases de batalla, pase mensual, tablero de líderes y eventos. Entre sus utilidades están las tasas de convocatorias y actividades en el juego, como elementos de actualización, juegos de lotería, etc. También disponemos del MWSO, que con un suministro ilimitado, es la moneda utilizada para las transacciones en el juego. Los jugadores pueden cambiar el WSO a MWSO, siguiendo la proporción de 1 a 1, y usarlo para propósitos específicos, como la compra y construcción e intercambio de artículos en el mercado del juego que próximamente implantarán. Para comprar nuestros personajes o tierras, disponemos del Marketplace, donde podemos elegir entre comprar cofres de tesoro, los cuales nos otorgan un personaje o una tierra al azar, o comprar directamente un personaje o una tierra que nosotros elijamos entre los disponibles en venta. Si elegimos la opción de los tesoros, el cofre de las tierras, el cual puede contener cualquier tipo de tierra y rareza, tiene unas posibilidades de obtención de un 50% de que salga común, un 20% poco común, un 15% de que salga raro, un 10% de que salga épico y un 5% de que salga legendario. Si escogemos un cofre de personaje, igualmente nos puede tocar cualquier tipo de trabajador, entre granjero, cuidador o cocinero, y aparte puede salir un minero, que se incorporarán en una versión futura. También puede salir de cualquier rareza y las probabilidades de obtención son un 60% que te salga común, un 27% que te salga poco común, un 9% de que te salga raro, un 3% de que te salga épico y un 1% de que te salga legendario. Piensa que de cada 100 cofres solo sale un personaje legendario, así que si te sale uno, puedes sentirte alguien muy afortunado. Si eliges comprar un personaje o tierra en venta, por otro jugador, tendrás la ventaja de saber exactamente qué tipo de personaje vas a recibir, así como su rareza, y además verás los puntos de hash que te da. Estos puntos los recibes tanto por los personajes como por las tierras, y son los que cuentan para obtener diferentes ganancias en el juego que luego veremos. En el Marketplace podemos filtrar los resultados por tipos, rarezas, diferentes parámetros, como más recientes, más antiguos, precio más bajo o precio más alto, entre otras. Por último, podemos consultar nuestra lista y el registro de transacciones. Ahora vamos a repasar las distintas formas de obtener beneficios con nuestros token y nuestros NFTs. En nuestro tablero principal podemos observar como novedad la excepción del Liquid Farming, que tiene un API de hasta 800%. Aquí podemos agregar liquidez. Para agregar liquidez pulsaremos en Agregar liquidez y nos dirigirá a PankerSwap. Seguidamente conectaremos nuestra billetera. Introduciremos la cantidad de BNB y WIDI que queremos añadir a la pool de WIDI y luego volveremos al panel de control de WIDI. Aparece una ventana emergente que explica la información de Liquid Farming. Presionamos Aceptar los términos y condiciones de WIDI. Para continuar, ingresamos la cantidad de WIDI BNB que deseamos depositar o elegimos el botón de porcentaje y presionamos Confirmar. Aparecerá una ventana emergente de nuestra gualle y después de revisar bien la factura presionamos Confirmar. Esperamos un minuto y luego presionamos OK para completar. Para el Staking tenemos la pestaña Replanteo Bloqueado. Aquí podemos elegir entre las tres opciones que WIDI LAN nos ofrece. WIDI LAN ofrece tres paquetes de apuestas según tres capítulos del juego. Cada paquete tiene un marco de tiempo y tasas de intereses diferentes. Como vemos en la imagen podemos elegir entre el capítulo 1 con tres meses de bloqueo y rentabilidad de un 25% el capítulo 2 que son seis meses de bloqueo con una rentabilidad del 45% y el capítulo 3 con un bloqueo de 12 meses y una rentabilidad del 120% sobre la cantidad de token apostados. El activo se bloqueará durante el tiempo que se muestra por lo que no se podrá retirar ni realizar ninguna transacción. Los intereses se distribuirán en el panel de control todos los días para reclamarlos. Después de la duración se puede dejar de apostar para recibir la apuesta original. En la reparación de las naves espaciales es donde entran en juego los puntos de hash que obtenemos con cada tierra y cada personaje obteniendo una recompensa diaria en WIDI. Podéis identificar los puntos de hash por el número que aparece al lado de la herramienta de trabajo en los personajes y por el número que aparece al lado del cuadro pequeño de tierra en la slam. Para finalizar vamos a ver la sección de EGO. Después del cierre de la primera ronda la segunda empieza en 18 días y podemos comprar cofres de tesoros de tierra por 8.000 y cofres de tesoros de personajes por 4.000 con la condición de haber llegado o superado el nivel 30 de juego. Pues ya sabéis ahora que podéis conseguir muchos tokens con vuestros códigos de referidos aprovechar la oportunidad y alcanzar el nivel 30 para poder beneficiaros de esta estupenda promoción. Podéis dejar todas vuestras dudas o sugerencias en la caja de comentarios y recordar que os dejo en la caja de descripción todos los enlaces a la web oficial de Widerland al White Paper y a todas sus redes sociales.